En retrospectiva desde que te conocí, recuerdo mi vida no tenía por venir La dirección que había tomado al caminar del otro lado me llevaban a un lugar sin tu amor Pero viniste y arrancaste mi temor, viste solución a mi desviado corazón Toda mi vida tú tomas y del enredo la sacaste, en verdad vivía sin dirección Y ahora estás aquí, vas delante de mí, como un gran gigante peleando por mí Y ahora estás aquí, vas delante de mí, como un gran gigante peleando por mí ¿Quién lo diría que a pesar de lo que yo vivía? Toda mi vida destruida sin tu armonía, era una mentira todo lo que yo tenía sin tu amor Fue tu misericordia la que me alcanzó, vino a reparar un destruido corazón La salvación sin merecer en ti yo encontré para mí Y ahora estás aquí, vas delante de mí, como un gran gigante peleando por mí Y ahora estás aquí, vas delante de mí, como un gran gigante peleando por mí Fue por ti, solo por ti Fue por ti, que pude ver a la luz Fue por ti, solo por ti Jesús Toda mi vida la viví confiando en mis sentidos Vallas de muerte caminé sin contar contigo Solo sé que sigo vivo y no es por mis sentidos, sino por lo hermoso de tu grande amor Pero fue en ti que encontré la solución Todos mis problemas cambiaron su dirección Solo sé que tengo que confiar en tu poder Para ver lo grande de tu amor Y ahora estás aquí, vas delante de mí, como un gran gigante peleando por mí Y ahora estás aquí, vas delante de mí, como un gran gigante peleando por mí Gracias Dios, yo te doy las gracias Gracias por tu grande amor Gracias Dios, yo te doy las gracias Gracias por tu grande amor Gracias por tu grande amor